Diputados destacaron la importancia de combatir estas prácticas, al señalar que los montadeudas acosan a los deudores, a sus familiares y amigos, ocasionando incluso daño psicológico. También se manifestaron a favor de difundir una cultura de prevención ante este tipo de extorsiones. Caía la gente por necesidad en pedir estos créditos y al decir sí a las aplicaciones electrónicas les bajaban sus fotos, sus datos, les bajaban su información personal, sus videos, sus audios. Y con esa información a sus conocidos, ¿le están marcando? A sus conocidos les cobraban amedrentándolos con sus propios fotos. Es importante tomar también medidas para prevenir y combatir las montadeudas. Esto incluye lo que hoy estamos votando en un rato más, una mayor regulación de los esquemas de consolidación de deudas y de la promoción de prácticas financieras más éticas y transparentes. El dictamen se aprobó con 450 votos a favor y 22 abstenciones, por lo cual se turnó al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.